Que sí, que sí, que Aitor Paredes y Dani Vivian son una de las mejores parejas de centrales de la liga, sobre todo este último. Centrales a los cuales me atrevo a decir que se les exige mucho porque el Athletic muchas veces vive en campo contrario, con el equipo muy adelantado y son centrales que tienen que saber correr hacia atrás, cuidar mucho sus espaldas y estar muy activos durante todo el partido. Y esto lo va a mostrar las estadísticas que tenemos de Billion Stats de Vivian, donde hay un dato que ahora llegaremos a él que refleja muy bien precisamente esto que dices, ese tercero, el de distancia recorrida sin balón a más de 28 km hora, esto refleja muy bien esa presión o esa cobertura que tienen que hacer constantemente los centrales, de salir de zona, de correr, o sea, no solo hacia atrás, sino también hacer esas coberturas y que habla precisamente de esta presión constante que el Athletic quiere imponer en cada uno de los partidos.